Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello como más en el underground, para volver al palabreo, que pues ya la verdad es que Ibiza Rap pues no está en este momento de su carrera en eso, no tendría tampoco por qué hacerlo porque pues, puta, acaba grabado con Shakira, Arcángel, bueno, toda esta nueva media vuelta ahorita a Peso Pluma, la artista más grande de México en los últimos 20 años, no sé, entonces me parece que se le abre un panorama chévere a DJ para aprovechar esto y exprimirlo. Y además es otro flavor, ¿no? Porque son tourreo sessions, o sea, no es como que sea lo mismo, son cosas diferentes y vemos un espacio ahí pues como en el mercado, pero bueno, nos llega BM, ¿tú lo conoces? BM, no, tú reaccionamos una canción, no sé si tú estabas en esa reacción, sí, que fue número 2 o 3 de Argentina, estuvo Lola Índigo incluso en ese remix. Ah, claro, claro, BM, ah, siempre, siempre me ponen el tema y me acuerdo del tema y no me acuerdo de él, pero yo lo he pasado, no, es que todavía no está tan posicionado por fuera de Argentina, yo creo. ¿Qué es la décima vez que me pasa? Sí, sí, sí. Vamos a pillarlo. Pero yo creo que a nosotros nos va a llevar un poquito más a codificarlo. Chimbalo, usted claro. ¿Epa? ¿Chimbalo? Lo que me gusta a mí mucho del formato de DJ Tao es el asunto del carro. Pues que es su vuelta. Claro, es su vuelta y ha sido algo que digamos, no sé, en TikTok uno ha visto ya mucha promo de artistas en el carro, como que le gusta mucho a la gente hoy en día en el contenido ver a los artistas en lugares más casuales, como manejando, y creo que DJ Tao se aprocha un poquito de eso. Obviamente ya lo volvió producto, como que igual esto está con una cámara buena, seguramente tiene incluso una iluminación arriba. No, está armado, pero pues se siente igual como más, más rela. De acuerdo. Perfecto. Buen cambio. ¡Mete en la segunda parte del coro ahí! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mete en la segunda parte del coro ahí? Ah, ah. Ahí está. Bien. ¡Me siento tan vacío si no soy conmigo! ¡No quiero ser tu amigo, no quiero ser tu amigo! Tocarle un shoutout a DJ Tao, porque me parece, no solo me parece que la producción está increíble, sino que me parece que incluso dándole como una larga más a reventar, o sea, pudo reventarla en los sintetizadores chimbas, pero igual se siente bien estructurada. Sí, 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 sí. Porque igual se sintió gordo cuando entraron esos sintetizadores. Como que fue construyendo igual. Se entendió que era el coro, frenó. O sea, siento que la estructura es perfecta y la producción. Me encanta la textura sonora, los sonidos que está usando los sintes. Ya bueno. Loco. Chimba. ¡Chimba! La verdad es que el uso de sintetizadores sí me parece novedoso como para el turreo. No he escuchado tanto este tipo de sintetizadores. Me parece que está bacano. O sea, no se siente algo rarísimo y tampoco se siente algo como que ya hemos escuchado. Está en un buen punto intermedio. Hablando de la interpretación de BM, me parece que es bastante melódico para hacer turreo. Marica, ¿sabes qué está pasando? Que él tiene algo parecido a qué personaje, es como en su tono. No sé si de pronto pueda estar inspirado por ese lado. Te voy a decir algo. Para mí, o sea, lo que voy a decir suena polémico y suena raro. Sí, sí, sí. Pero es meter a ese man de Manuel Noir de qué personaje y a Tiago PZK en una licuadora. Ok. Y lo licuas y sale este man. Y sale BM. Escucha, escucha las texturas sonoras. O sea, el color de voz es muy parecido al de Manuel. Sí, es muy parecido al de Manuel. Pero la interpretación es muy parecida a la de Tiago. Escucha esto. Sí, sí. Es muy parecido. Sí, está. Es una buena comparación de los ángeles. Chimba. Las strings. Chimba, sí. Sí, sí. Ah, ah. Chimba. 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 En la, en el reflejo de las gafitas. ¿Tú crees que? Sí, el CTO un poquito. A ver. Mira, mira, mira. Ah, sí. Sí, sí, tienes. Hay una cámara colgada ahí y una luz, una chimba larga, ahí encima al largo del carro. Debe ser un CTO, pero está muy bien logrado el CTO. Sí, bien logrado. Sí, ¿es sencillo? Sí, está sencillo. Muy buen look. ¿Qué es chamullar? Chamullar. Chamullar es echar la parla. Ser un chamuchero es como en Colombia es un parlero. Es como esa persona, generalmente hombres, obviamente también las mujeres, pero generalmente el hombre que siempre como que les tira la onda así, y mucho palabreo, y mucho hablado al oído, como, hey mamacita, es que no hay nadie más linda que tú, que eres la más mamacita, que no pienso en nadie, solo te hablo a ti. Pero eso sería aquí en Colombia, no sé cómo diría en la Argentina. No, no, pero lo que yo veo es que eso es chamullar. Es echar chamullo, o sea, eres un hablador de parla. ¿Cómo caerle a una vieja? No, pero no es caerle. Pero con parla, o sea. No es caerle, o sea, no es caerle, es echar parla. O sea, un chamullero es una de la mierda parlero. Es como malpare. O sea, tú no me estás diciendo eso porque me amas, me lo dices porque me quieres comer. Claro, claro. ¿Sabes? Buen tema. Remix con qué personajes? Con Emanuel. Oiga, me parece que era la verga. Sería un palo. ¡Qué bolorrea! Ya el tema me parece muy bueno. El tema es muy bueno. Pero si metes. Pero como Emanuel está tan pegado en esto. Como Skuderoji. Exacto, le metes un poquito. Y de pronto le metes uno de esos... ¿Cómo se llama? ¿Se me olvidó el nombre? ¿Es como el guitar? Sí, ese, el guitar, pero que es... Bueno, se me olvidó el nombre. Es un poquito más pillero. ¡Nanana! ¡Chimba! ¡Qué chimba, güey! ¡Buen flow! ¡Bacano! La escena argentina siempre mostrándonos lo que es la colaboración. Bueno, y con un comentario ahí para cerrar este... Me encantó la canción. Siento que es un buen tema. Siento que tiene un gran coro. Siento que tiene un buen palabreo. BM, tengo que decir que no lo conozco mucho. Pero lo que acabo de escuchar y lo poquito que he escuchado. Me parece que da como un flavor renovado para el turreo también. Es la nueva sangre. Entonces, tiene que traer algo diferente para funcionar. De acuerdo. Y DJTado definitivamente. Posicionando más las turreo sessions. Dándole la oportunidad a los artistas. Permitiendo que se monten en un sonido. Y mostrando la versatilidad que tiene para... A pesar de que lo que produce es turreo todo. Tiene un montón de posibilidades. Tiene un universo de posibilidades para que suenen diferente. Entonces, me gusta mucho la producción. Excelente el tema de la estructura. Entonces, nada más que decir. Me gusta mucho. Bueno, mi gente. Nada, no olviden suscribirse aquí en Animal. Analizando siempre reaccionando a la música que a ustedes más les gusta. Las canciones más importantes del momento. Saludos a nuestra audiencia de Argentina. Que los queremos un montón. Y bueno, no siendo más... Otá, Colombia. Yo soy Unic Melo. Acá soy el Chiquiín. Chau, mi gente. Chau, chau.